Buenas gente, yo soy Nicolás y hoy les traigo un nuevo video. En este caso les traigo un unboxing y es el unboxing de un celular. El celular no es mío así que probablemente no le esté haciendo un review. Pero bueno, ya porque puedo aproveché, me lo prestaron para hacer el unboxing y lo hice. Este video específicamente es un unboxing de un celular de una submarca de Xiaomi. La submarca es Redmi y el modelo es el Redmi Note 9T 5G. Así que nada, vamos con el video. Bueno gente, acá está el producto y nada, vamos a abrirlo. Este celular no es mío así que probablemente no le esté haciendo un review. Simplemente me dejaron que haga el unboxing. Así que nada, vamos a estar abriéndolo. Como pueden ver, ya fue removido, digamos, el plástico de arriba. Pero bueno, era necesario para ver que esté todo bien. Así que nada, simplemente vamos a abrirlo y vamos a ver qué onda. Como pueden ver, ya lo vieron en el título seguro, pero es el Redmi Note 9T y a abrirlo. Esta es la versión de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Esto no importa porque es la garantía. Acá adentro, a ver, vamos a abrirlo directamente. Vamos a ir directo a esta parte. Esto lo vamos a dejar un toque de lado. Vamos a ver qué hay acá adentro. Espero no se esté quemando tanto con la cámara, pero bueno. Como pueden ver acá, está el pinchito. El pinchito de toda la vida para abrir la memoria. Para abrir la memoria, para abrir donde va justamente la SIM. No sé si tiene espacio para una memoria externa. Acá como ven están los manuales, como siempre, la guía de usuario, la garantía. Este local me da 6 meses de garantía también por fallo de fábrica, así que es genial. Como pueden ver acá, también viene en una bolsita súper, súper bonita. Una funda, que sí, es una funda transparente, normal. Está buena, es de buena calidad, se la ve bien. Es de goma, se dobla. Y parece que cubre, no sé si se ve súper bien, pero parece que cubre un poco la pantalla también. Así que es genial por ese lado. Bueno, vamos a volver a meter esto acá. Y vamos a ir directo a esto, que ya como pueden ver, acá está el celular. Vamos a abrir directo. Vamos a ir último al celular. Sigamos con lo que hay en la caja. Sacamos este plastiquito. Y como vemos, acá tenemos el cable USB, que dice USB. Es de... Sí, bueno, para que lo puedan ver acá, no lo quiero sacar todo, porque no hace falta. Pero es de USB tipo A a USB tipo C. Así que eso es positivísimo. Tiene la nueva entrada, tiene USB tipo C. Ya no es más micro USB, como algunos celulares relativamente de esta gama de precio. Muchos celulares de esta gama de precio todavía tienen micro USB. Y está bueno que vayan mutando todos esos USB tipo C. Creo que se está quemando esta imagen. Sí, se está quemando. Pero bueno, nada. Como ven acá, viene con cargador. Importantísimo que vengas con cargador. Hoy en día pocos celulares vienen con cargador. Pero no, este que es más barato inclusive. No es de una gama alta. Y encima viene con cargador. Ténganlo en cuenta, sepan apreciarlo. No sé si se verá acá. No, acá se está quemando todo. Pero bueno, como pueden ver, viene con cargador. Y eso es genial. Y creo que acá no hay nada más. Esto es simplemente... Sí, esto es simplemente una parte de la caja para organizar más con las cosas. Así que lo voy a volver a poner. Y bueno, ahora vamos con lo más importante de todo que es el celular. Y ya de entrada digo que se lo siente súper robusto y súper bonito. Empecemos por ahí. El modelo específico es el Redmi Note 9T. Como ven, acá tiene un procesador MediaTek Dimensity 800U. Que es un chip que tiene 5G. Esto tienen que saberlo. Hoy en día en Argentina la verdad que no hay 5G. Pero es un celular y que no es gama alta. Pero justamente le pusieron este chip a propósito para que sea un celular con 5G. Así que este celular ya está preparado para tecnología 5G. Así que si en el futuro de Argentina hay, este celular ya lo va a tener. Y como vemos es un procesador que es de 7 nanómetros. Así que probablemente sea bastante eficiente. Al menos eso quiero creer. Tiene una cámara de 48 megapíxeles. Y una cámara frontal de 13 megapíxeles. La pantalla es de 6,53 pulgadas. Bastante grande. Es Full HD Plus Dot Display. Tiene dual speakers. Uh, ah, esto es genial. Eso no lo sabía. Tiene parlantes estéreo. Es buenísimo. Y después tiene una batería de 5000 miliamperios. Y soporta carga rápida hasta 18 watts. Que la verdad que no es de las cargas más rápidas que hay hoy en día en el mercado. Pero es importante que acepte algo de carga rápida. Eso es súper positivo. Sirve mucho. Y más sabiendo que tenés 5000 miliamperios para cargar. Que es bastante. Y más con este procesador que probablemente sea simplemente bastante eficiente. Ya lo probaremos. Ya lo probará la persona y me dirá. Pero aparenta ser súper eficiente. Aparenta que esos 5000 miliamperios van bien. Y son suficientes. Así que nada. Ahora vamos a abrir esto. Bueno, como vemos esto es todo pantalla. Tiene ahí el punch hole, el cortecito de la cámara. Es todo pantalla. La verdad que se lo ve súper bonito. De la parte de atrás, obviamente, bueno, tiene esto. Ahí tiene el logo de Redmi. Aclara que es 5G. Esto es de plástico, pero es un plástico medio ruboso. Está bueno. Se agarra bastante bien a la mano. No es resbaloso. Acá como vemos la cámara que es circular. Es media rara, pero está buena la verdad. Me gusta y evidentemente ahí también tiene el flash. Como vemos acá en el costado, este es el botón de encendido y a la vez actúa como lector de huellas. Esto obviamente son los botones de volumen, quiero creer. Y del otro lado solamente tenemos la ranura para insertar la SIM, que no sé qué tipo de SIM tendrá, pero bueno, eso ya hoy en día no importa si siempre tenés adaptadores. Y nada, vamos a darle el primer encendido porque ya la otra vez me dijeron que querían ver el primer encendido de los celulares, así que nada, vamos a encenderlo de una vez. Ahí está. Bien. Vamos a ver cuánto tarda. Aclara, me encanta que aclara el 5G. Miui, obviamente. Y bueno, ahí se va a estar quemando todo probablemente. Voy a bajar un poco esto. Bueno, y como pueden ver ahí ya viene con Miui 12. Y nada, eso es todo. Como ven ahí es casi todo pantalla. El borde es bastante finito, el marco la verdad, me llama la atención. El marco de abajo es un poquito más grande, el de arriba es un poquito más chiquito. Pero la verdad que me parece súper bonito, estéticamente me parece bueno. Y me gusta mucho esto que tenga el punch hole. Ya de por sí que tenga cortado acá el punch hole y no tenga más la gotita o el notch o una frente o lo que sea y que sea simplemente una camarita ahí chiquitita al costadito del display o en el medio tampoco me molestaría. La verdad que me parece súper bonito. Y bueno, eso fue el unboxing de hoy. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Obviamente si les gustó, como siempre digo, suscríbanse al canal, dejen un like, dejen un comentario, compartan el video, dejen un comentario de si les interesa este tipo de video, si les interesa los unboxing de celulares, si les interesaría ver un review al menos de otro celular porque este probablemente no lo pueda hacer. Porque como ya dije, no es mío. Y bueno, nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye. Bye.